¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Garen, ¿vale? Es un campeón que tampoco me habéis pedido muchos, algunos me lo habéis pedido, pero por lo que me estoy dando cuenta, últimamente aparece mucha gente que acaba de empezar a jugar al LoL y no sabe qué campeón pillarse o cuál empezar a utilizar un campeón que sea fácil de usar y demás. Yo os aconsejo Garen, no hay nada más fácil que este campeón, yo creo que este campeón es el más fácil del juego, porque también está Ase, que es una arquera que es fácil también de usar, pero es a distancia, como te cojan, pues tienes que saber irte moviendo mientras golpeas y eso, pero Garen es lo más fácil que hay en este juego y por eso mismo voy a traer la guía. Así que como veis aquí dificultad 1, es fácil de usar y lo bueno que tiene este campeón es que aguante y hace mucho daño y pues nada más chicos, os voy a traer las habilidades, los objetos que hay que comprarle, qué hace cada objeto, los counters del campeón, sus runas, etc. Y algún consejillo que os pueda llegar a dar así rapidillo, que se me ocurra en el momento y pues nada más chicos, ya sabéis que agradezco el corazón los likes, los comentarios y dejadme también en los comentarios después de haberme piropeado, dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal, también deciros que hay una aplicación que se llama Adblock que lo utiliza todo el mundo, que es para bloquear los anuncios de páginas como Youtube y sí que os agradecería que os la quitaseis al ver vídeos míos, porque así salen anuncios y con los anuncios es con lo que gano dinero, pero bueno si no queréis no pasa nada, ya sabéis, sois libres, así que a disfrutar del vídeo chicos. Aquí estamos con las habilidades de Garen, vamos a empezar por la pasiva perseverancia, si Garen no ha sido afectado por los ataques o habilidades de sus enemigos en 4 segundos, regenera un Tata de vida cada 5 segundos, un 8% de la vida máxima que aumenta, un 16% de la vida máxima de Garen está por debajo del 50% de vida, o sea, cuando baja del 50% de vida aumenta más rápido la regeneración de vida, el daño de los súbitos no detiene perseverancia, así que aunque te estén golpeando los súbitos, tú te sigues regenerando rápido, por eso está tan roto Garen, si no hay nadie en línea se pone a hacer la E, que ahora os la explicaré en modo peonza, se pone a farmear y aunque los minios le estén golpeando, da igual porque la regeneración de Garen sigue su curso, a nivel 11 el daño de los monstruos no épicos tampoco lo hace y el poder de perseverancia aumenta de manera significativa, esta es la pasiva que la verdad es que está rotísima, porque te regeneras a lo bestia y cuanto más vida tiene, pues más te regeneras y etc, etc. Luego está la Q, que eso es golpe decisivo, antes de seguir, ya se me olvidó deciros que Garen es un personaje que no utiliza ni mana ni energía, así que podéis tirar las habilidades siempre que queráis, no pasa nada, por eso pone ahí sin coste, golpe decisivo que es la Q, Garen se libera de cualquier efecto de ralentización y obtiene un 30% de velocidad de movimiento adicional durante 3,5 segundos, y su siguiente ataque básico, antes del 4,5, inflige un 150 más el daño físico que tengáis, de daño físico y silencia el objetivo durante 1,5 segundos, vamos a poner aquí un bichito de estos de prueba, un enemigo de prácticas, esta es la Q, ¿vale? La Q lo que hace es, te da velocidad de movimiento, se ilumina aquí la espada, quemó el mazo, y entonces tú, si le das al enemigo, lo silencias, veis ese cosito que sale ahí, en plan 3 puntitos, el bocadillo ese que sale, pues, eso significa que lo has silenciado, si lo has silenciado, el enemigo no puede utilizar ningún tipo de habilidad en ese momento, o sea, se viene muy bien a lo mejor silenciarlo y justo usar la E, para que no pueda ni saltar ni nada, si es una tristana, por ejemplo, puedes aprovechar el silencio de la Q para que no pueda saltar, o si es un Lucian, a lo mejor aprovechar el silencio para que no se pueda deslizar, ¿no? con la E. La verdad es que este personaje está bastante bien. Bueno, esta es la W, Coraje, la pasiva, el asesinato de unidad, lo otorga 0 con 25 armaduras, resistencia mágica permanente, hasta un máximo de 40, bonificación actual 0 de 0, tengo 0.0 porque aún no he matado ningún minion, y si no me han matado ningún minion, pues, evidentemente, no he conseguido ni armadura ni resistencia mágica. Cuando la habilidad pone pasiva y activa, pasiva es, vamos, que lo tiene siempre, eso que pone ahí, y cuando es la activa es cuando das a la habilidad, ¿vale? Así que la pasiva la tienen siempre. Y luego está la activa, que ganen ese arma de valor durante 10 segundos. Tú le das, si le doy, ¿vale? Y veis este amarillo que le sale aquí, ¿no? Además se le iluminan un poco las sombreras, creo, ahí todo chuli, y brilla más, que guay, que bonito. Bueno, después de eso, durante los primeros 0.75 segundos, que es muy poco, pero recibes un 60% menos de daño, y un 60% de tenacidad. El resto de la duración recibe un 30% menos de daño. Quieras que no, la W dura lo suyo, sí que es verdad que en los primeros momentos, pues, es más fuerte, pero vamos, aún así, durar dura. Sí que es verdad que tiene 20 segundos de enfriamiento, que es bastante. Y esta habilidad mucha gente la subestima, todo el mundo dice que es una mierda la W, Garen, tal. Tienes que tener mucho en cuenta la activa, lo que te da es menos daño, que es un 60% justo en los primeros segundos, que es muchísimo, te va desde muchísimo daño. Y la tenacidad, para quien no lo sepa, es aquello que te da resistencia, ralentización, inmovilización, etc, etc, todo aquello que te ralentice, te cambia de forma, en plan, como la W de Lulu, creo es, o la E, no, la W, sí, la W, ¿no? Que te hace un animalito, cosas así, todo lo que te ralentice, te stune y demás, pues, digamos que la tenacidad lo que hace es que dura bastante menos. Así que tienes que tener muy en cuenta esto, lo de los primeros segundos. Luego está la E, juicio, Garen gira velozmente, en plan rollo peonza, que me hace una gracia que te cagas, como mola, macho, me recuerda cuando estaba yo en el recro jugando con la peonza, el chiquitín, y lo que hace la E es, gira velozmente su espada a su alrededor durante 3 segundos, este es el alcance que tiene, ¿vale? El modo peonza es eso, ese área, si estás dentro de ese área, la E te da, si no, no. Lo que inflige 918 de daño físico a los enemigos cercanos, 30 más de, más un 40% de su daño de ataque, cuanto más daño de ataque, pues más daño haces, 10 veces, aumenta una vez por cada 3 niveles de campeón, mientras dura el efecto. Los campeones enemigos golpeados con 4 giros pierden un 25% de su armadura durante 6 segundos, que es algo que mucha gente no sabe, tú utilizas esto, y al darle 4 veces ves, aparece esta cosa de juicio, la espada giratoria gana, perfora la armadura, lo que reduce a la armadura de esta unidad en un porcentaje ponía, ¿no? En un porcentaje, sí. Es que no me ha dado tiempo a leerlo entero. Y esto es casi lo más importante, que muy poca gente sabe, no sé por qué, juicio inflige un 33% de daño adicional cuando alcanza a un solo enemigo. Por ejemplo, imaginaos que hay aquí dos campeones, pues entonces si lo haces, infliges menos daño. Das a los dos, eso sí que es verdad, pero infliges menos daño. En cambio, si es solo un enemigo, te cagas, le haces un daño flipante, ¿vale? Al cancelar juicio, el tiempo de envío se reduce un tiempo equivalente a la duración restante, cosa que tampoco sea aquí la hostia, pero no está mal, porque la E, para quien no lo sepa, se puede cancelar, ¿vale? Tú das a la E, te pones a dar giros, pero puede volverla a dar y cancelar la E. Y se aconseja, pues eso, una vez la hayas tirado, si ves que no estás dando a alguien, no vas a llegar a darle, pues cancelala. En plan, cuando puedas. Ni más ni menos. Y por último, la R, justicia de Maciana. Esta tiene pasiva, el campeón enemigo que más asesinato se haya obtenido recientemente es el villano, ¿vale? Y sale una carita aquí, creo, al lado de Garen, si no me equivoco, no sé si era aquí o aquí, pero sale una carita del personaje, ¿vale? Tanto los ataques básicos como juicio, o sea, es el A, le infligió un 1% de su vida máxima en forma de daño verdadero, de daño verdadero adicional. El daño verdadero adicional es que ignora parte de su armadura y su resistencia mágica, o algo así creo que era, si no me equivoco. Y lo que hace a la ulti, pues bueno, espérate que nos la he leído a la activa. Garen invoca el poder de Mafia de intentar ejecutar a un campeón enemigo al que inflige un daño mágico equivalente a 525 más un 40% de la vida que le falta al objetivo. Y inflige daño verdadero al villano, ¿vale? Hace más daño al villano, que es el que más asesinatos lleve en la partida, pero la R se suele utilizar justo pues cuando al campeón enemigo le queda poca vida, o más o menos poca vida. Por el hecho de que, como pone aquí, para intentar ejecutar a un campeón enemigo al que inflige un daño verdadero, más un 40% de la vida que le falta al objetivo. O sea, cuanto menos vida tenga, más daño le vas a hacer. Y es esto lo que hace la ulti. Tiene este alcance, tú le das a esto, y ¡pah! Cae un espadote gigante. Y es un campeón que aguanta mucho y quita mucho. Por eso mismo se le suele usar con flash y prender. Porque al ir al agresivo tú solo haces esto, te pones a hacer esto, sigues al campeón, el campeón se intenta huir, le tiras prender y ya solo con eso ya la has quitado muchísimo. Es como... es un no parar. Ni más ni menos. Y por cierto, para quien no lo sepa, la E se puede utilizar... ¿ves? Yo ahora la Q la acabo de activar y tengo la Q activa. Eso es algo que mucha gente no sabe tampoco. Tú le das a la E y tira la Q. Y ya tienes la Q activa. Y entonces puedes silenciar justo al momento preciso de terminarse la E, ¿vale? Y como veis aquí, la velocidad de la E, si tiráis la E y luego la Q, veis que aumenta la velocidad de la E. Pues es por eso, ¿vale? Porque utilizas la Q junto con la E. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Garen, que son valor, garras del inmortal, demoler, fuerzas renovadas y sobrecrecimiento. Garras de inmortal. Se cogen con estas con Garen porque es la hostia. Cada 4 segundos en combate tu siguiente ataque básico a un campeón hará qué. Inflijas daño mágico adicional equivalente al 4% de tu vida máxima. Por eso mismo el primer básico de Garen mete tantísimo. Porque ya sabéis que Garen es un campeón que lo termináis buildeando un poco daño y muchísima, muchísima vida y eso. Te cura, te cure por aquí, ¿en serio? Te cura un 2% de tu vida máxima. No sé por qué coño me sale esto ahora. Te cura un 2% de tu vida máxima. Cuanta más vida, pues más te cura. Y aumenta tu vida en 5 permanentemente. Más vida. Y luego el campeón es a distancia. El daño, la curación y la vida permanentemente obtienen, se reduce un 40% evidentemente. Los cuerpo a cuerpo consiguen más bonificaciones de esto. Luego está demoler. Carga un poderoso ataque contra una torre a lo largo de 3 segundos mientras estés a 600 unidades de distancia o menos de ella. Tú vas dando a la torre y al final paga. Pegas un pedazo básico. Con esto se rompen muy rápido las torres. Luego está fuerzas renovadas. Tras recibir el daño de un ataque de cada enemigo, te curas un 4% de la vida que te falte. Más 6 a lo largo de 10 minutos. Que esto con la pasiva de Garen viene fenomenal. Y por eso Garen está tan roto a la hora de entrar. A lo mejor dar al campeón, ponerte en medio peonza, en modo peonza que diga ahí dando vueltas y volver rápidamente. A lo mejor así le quitas mucha vida y tú te regeneras muchísimo más. Hay mucha gente que tiene miedo por si recibe mucho daño. Pero pensad que Garen se regenera muy rápido la vida. Así que perfectamente. Podéis entrar, darle hostias al enemigo y aunque el enemigo os haya dado más, da igual porque como regeneráis más rápida a lo mejor hasta terminéis consiguiendo más vida que él. Luego está sobrecrecimiento. Absorbes esencia vital de monstruos o súbitos enemigos que moran cerca de ti. Por lo que obtienes de forma permanente 3 de vida máxima por cada 8 segundos. Cuanto más vida ya sabéis que mejor para Garen. Y luego en la secundaria es precisión. Triunfo y Golpegracia. Triunfo, los asesinatos y asistencias hacen que recuperes un 12% de la vida que te falte y encima te da oro. Perfecto. Y Golpegracia infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Así que te es mucho más fácil matarlos. Además los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 poderes de habilidad durante 10 segundos. Cosa que está bastante bien, no hace más daño. Así que estas son las que se le suelen pillar. Luego hay gente que se pilla leyenda y tenacidad. Que lo que hace es que obtienes un 5% de tenacidad. Ya os comenté lo que era la tenacidad, la resistencia a toda inmovilización, reducción de velocidad, todo aquello. Adicional por cada acumulación de leyenda. Consigue una acumulación de leyenda con asesinatos o asistencias de campeones y monstruos épicos y por la eliminación de monstruos gigantes y de súpitos. No está todo mal, pero vamos, yo os aconsejo. Esto es más, yo creo, para los más altos, ¿vale? Cuando pelees contra gente que ya sabe cómo funciona muy bien Garen, cómo joderle, cómo tal. Pero vamos, aún así, yo os aconsejo al 100% llevar estas habilidades, ¿vale? Golpegracia y triunfo. Y luego en estas tres chiquititas, en ataque fuerza adaptable, en flexible fuerza adaptable otra vez y en defensa vida, porque ya sabéis que hay vida para Garen. Incluso si el equipo entero o enemigo tiene mucho AD o mucho AP, si tiene mucho AP, a lo mejor yo en esta cambiaría resistencia mágica. En vez de en esta, esta siempre hay vida, siempre. Siempre que podáis vida. Porque la vida, ya sabéis que para Garen es importantísima. Y si tiene mucho AD, pues a lo mejor esto. Pero de estas tres, yo siempre me dejaría vida. Aún así, bueno, con Garen ya sabéis que es que está rotísimo. Así que bueno, es más divertido, ¿no? Ponerle estas dos porque quitas más y te echan más risas. Estos son los objetos con Garen, ¿vale? Por los que se empiezan. Escudo de Doran y Potir. El escudo de Doran lo bueno que tiene es que te da más vida, que ya sabéis lo que es con Garen. Más restauración de vida, que ahí viene fenomenal. Los ataques básicos infligen 5 de daño adicional contra súbitos al golpear, cosa que viene muy bien porque él al principio es solo tanque. Peaga un poco, hace un poco de daño, pero tampoco es muy bestia. Y la pasión única regna eso de hasta 30 de vida adicional a lo largo de 10 segundos después de recibir daño de un campeón enemigo. Según el porcentaje de vida que te falte. Esto viene muy bien por si te toca contra una DC. Un top que pega a distancia como Queen, por ejemplo. Se pilla una poti, evidentemente. Y luego este es el orden en el que se cogen los objetos, ¿vale? Sí que es verdad que si a lo mejor, yo que sé, en vez de pillar ese bateriófago, no os llega para esto, pues os pilláis cristal. Y luego ya os pilláis la espada larga o similar. Que no te llega para esto, que a lo mejor ya tienes estas dos cosas, pero no te llega para la cuchilla negra entera. Pues a lo mejor te pillas unas botas y una armadura de tela, una armadura de tela y unas botas, o como lo veis vosotros. Pero bueno, los objetos que tienes que pillar son la tabinilla, que lo que da esa armadura, y encima bloquea básicos. Además de dar un movimiento. Luego está la cuchilla negra, que lo que hace es, os da más vida. Cosa que a Garele viene muy bien. Daño ataque y 20 reducción de enfriamiento. Luego la pasiva, al infligir daño físico a un campeón enemigo, la cuchilla reduce la armadura a un 4% durante 6 segundos. Y ha acumulado un máximo de 6 veces, hasta llegar a 24. Por eso está tan rota la cuchilla negra. Imaginad que con la E, pues está rotísima. Y luego la pasiva única, también rabia. Infligir daño físico, otorga velocidad de movimiento durante 2 segundos. Ayudar a asesinar a todos los campeones. Enemigos o acuchillados, o asesinar a cualquier unidad, otorga un 60 de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Esa bonificación se reduce a la mitad en el caso de campeones a distancia. Viene muy bien para ganar en todo lo que sea, dar velocidad y demás, y hace más daño, y más vida. Le viene de perlas. Luego está esto, vida y armadura. Así aguanta aún más. Y luego está la pasiva, que es mientras te mueves, vas acumulando impulsos. Lo que aumenta tu velocidad de movimiento, hasta 60 a las 100 acumulaciones. El impulso decrece al estar bajo los efectos de aturdimiento, provocación, miedo, y demás. Esto lo que hace es darle más movimiento. Y luego está la pasiva única, golpe aplastante. Lo que hace son los ataques básicos e infligen un daño mágico por acumulación de impulso. Y gastan todas las acumulaciones con el máximo de acumulaciones. Si el ataque es cuerpo a cuerpo, también ralentiza el objetivo un 50% durante un segundo. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? Lo de si es golpe básico, reduce la velocidad del enemigo. Porque así puedes aprovecharlo junto con las habilidades en sí de Garen. Luego está el calibrado de Esterac. Pasiva única. Bueno, te da vida. Más vida aún. Pasiva única, fuerza titánica. Obtiene 50% del daño de ataque básico como daño de ataque adicional. Y luego la pasiva única salva vidas. Al recibir 400 a 1800 de vida, según el nivel, en un margen de 5 segundos obtienes un escudo equivalente a 75% de tu vida adicional. Piensa también que Garen es un campeón que es tanque. Así que suele ser él el que inicia las teamfights. El primero en meterse contra los enemigos. O el que se come todas las hostias. Digamos que es el que tiene que ir enfrente. Es como el tanque. Es el que aguanta. Y lo bueno de esto es que tras 0,75 segundos el escudo se va reduciendo a lo largo de 3 segundos. Pero lo bueno es Furia Esterac. Cuando salva vidas se activa, tu tamaño y tu fuerza aumentan. Obtienes 35% de tenacidad durante 8 segundos. O sea, como os dije antes, la tenacidad es para aguantar ralentización, polimorfia, ralentización y demás. Luego está rostro espiritual, que esto es un objeto que se suele pillar con Garen por el hecho de la regeneración de vida básica. Y por la pasiva única que aumente un 30% toda la curación recibida. O sea, esto sirve también con la pasiva. Llega un punto en el que a Garen la vida, si le ha quitado todo esto, de repente le hace tutututututu y se le empieza a curar pero a lo bestia. Es también por este objeto. Este objeto está muy bien también. Si os sale algún equipo, si por ejemplo tu enemigo en línea es una P, este objeto, a lo mejor te lo en vez de pillarte antes lo del coraje al muerto, pues te pillas a lo mejor roster espiritual, o a lo mejor te pillas solo el subobjeto, que es hábito del espectro eso ya como veis vosotros, vale yo más o menos lo coloco aquí pero si, lo que os he dicho si es un AP y os está jodiendo mucho, pues os pilláis algo de resistencia mágica al igual que si el enemigo es AP o hay mucho AP en el otro equipo y te está jodiendo mucho en vez de pillarte Tabi Ninja, te pillas esto botas de mercurio, que lo que hacen es te dan resistencia mágica, y luego te dan también reducción, es te dan tenaciada que es reducción, reduce un 30% la duración de atuadimiento ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera cambia de forma y movilizaciones todo aquello que te haga ir más lento te estune, te deja quieto, cosas así o te convierte en un animalito, como puede hacer un personaje que se llama Lulu pues digamos que esto lo que hace es reducir la duración, así que esto está bastante bien también, aunque el equipo enemigo no sea muy AP, pero si te ralentizan mucho y están todo el rato ralentizando y te están molestando y demás pillate esto, a lo mejor lo que mucha gente, si se te da, siento si escucháis a mi sombrina gritar es que está hoy que no para, está hoy en la cocina man, si es que estáis gritando y la escucho hasta aquí lo siento luego esta fuerza de trinidad es un objeto que lo suele pide mucha gente, ya cuando sepas jugar con Garen, si sabes jugar muy bien con Garen y eso, con esto ya metes una bestialidad ya con este objeto lo pilláis así de primeras, más o menos o después de la cuchilla y es que es demasiado, quitáis una salvajada hacéis muchísimo, muchísimo daño luego está, bueno o en vez de la cuchilla negra a lo mejor os pilláis trinidad, eso ya como veis vosotros estos dos objetos hacen lo mismo daño y resistencia mágica esto está hecho contra APs, como os dije antes y luego está el ángel de la guarda hay gente que en vez de si el otro equipo no tiene ningún AP en vez del rostro espiritual que os dije antes lo quitan y se ponen ángel de la guarda pero eso ya como veis vosotros vamos a dejar como estaba hecho todo y después está presagio de Randuin que lo que hace es te da vida, más armadura y la pasiva única menos 20% de daño recibe de golpe crítico de ataques básicos cosa que está muy bien acero frío si te alcanza un ataque básico reduce un 15% de velocidad de ataque del atacante que esto está este objeto está muy hecho para contra los ADCs si el ADC va muy bien o en el equipo a lo mejor hay una Tristana y un Twitch a lo mejor el ADC jungla es un ADC el ADC jungla digo si el jungla en sí enemigo es un personaje a distancia un disparador de esto es un tirador como se le dice pues te coges esto pero de canteo porque tanto el ADC como el jungla que es como si fuera otro ADC porque es tirador le jodís muchísimo con este objeto y luego activa única reduce un 50% la velocidad de movimiento de las unidades cercanas esto está muy bien por si te metes en teamfights utilizas presagia en randuin la activa ralentizas a todo el mundo digamos que se crea una onda expansiva que hace y ralentizas a todos y ahí después aprovechas para ponerte ahí a dar vueltas y joder a todo el mundo y pues nada más esta es la esta es la build más utilizada con Grem vale y poco más que contar evidentemente se pilla que no lo he puesto se pilla este objeto vale que es el que es el totem guardian este se pilla de primeras y luego lo podéis cambiar por lente lente en lente el oráculo para detectar wards y demás pero bueno eso ya como vosotros queráis así que esta es la build más utilizada con Garen pero ya os he dicho que puede haber algún que otro cambio luego hay gente que se pilla estas botas porque te da mucho más velocidad y los efectos de ralentización de movimiento se reduce entre 25% que no está mal así que eso ya como vosotros queráis esto voy a objeto estas botas son más para por si vas muy bien si vas a lo mejor 8-0 por ahí estas botas a lo mejor te pueden rentar pero porque corren más si a lo mejor sales de hierbas corriendo el triple y les das de hostias ahí a mansal pero esto ya como veis vosotros así que bueno esta es la build más utilizada la primera que os he dejado aquí y espero que os haya gustado la build estos son los campeones que van mal contra Garen y contra los que Garen va bien y pues nada más chicos ha sido un placer espero que os haya gustado mucho este vídeo esta guía sé que no me la habéis pedido mucho pero sé que es una guía que le va a venir bien a mucha gente porque últimamente me está viniendo muchísima gente que no sabe jugar a LOL y era una guía un poco así rapidilla y eso y digamos que no tengo mucho tiempo tampoco últimamente así que aprovechado para hacer la guía espero que le guste a más de uno o que alguno haya aprendido algo más leyéndole las habilidades porque incluso a mí me pasa muchas veces que yo sé cómo funciona un campeón pero a la hora de leer las habilidades al 100% digo coño esto exactamente esto de que quita ralentización a lo mejor yo no lo sabía o no me acordaba que hacía eso me pasa mucho con muchos campeones así que ya sabéis si os gusta like si no os gusta o dislike dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido dejadme en la caja de comentarios también qué guías queréis que siga trayendo y qué campeones queréis que siga trayendo al canal y para nada chicos es un placer y hasta luego